¿Qué es la funciones racionales y sus asíntotas? Cordial saludo, soy Marcos Alejo Sandoval y les hablaré sobre las funciones racionales y sus asíntotas. Definamos primero la idea de asíntota. Tenemos asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Nos centraremos en estos dos tipos de asíntotas. Por asíntota horizontal interpretaremos como una recta horizontal en la cual cuando la función x se hace muy muy grande, la curva se acerca a la recta horizontal. La asíntota horizontal la miramos cuando la x tiende al infinito o a menos infinito, cualquiera de los dos. Si la x es muy muy grande y se acerca a la recta, diremos que en ese caso hay una asíntota horizontal. O por el lado del menos infinito, si la x tiende a menos infinito y la gráfica se acerca a la recta, tendremos una asíntota horizontal. Una gráfica, como la que estaba acá en el dibujo, en la parte inferior, podemos ver que tiene dos asíntotas horizontales. A lo sumo, la gráfica tendrá máximo dos asíntotas horizontales. Asíntota vertical es una recta vertical de la forma x igual a un valor constante. En esta gráfica vemos una recta vertical en la cual cuando x se acerca al valor a por izquierda o por derecha, la gráfica se va para el infinito o menos infinito. Basta con una de las dos situaciones, que tienda hacia arriba o hacia abajo para decir que tenemos una asíntota vertical en este caso. Funciones racionales son funciones de la forma p de x sobre q de x, un polinomio sobre otro polinomio. Para las funciones racionales interesa identificar el dominio. El dominio es cuando, miramos que el denominador sea diferente de cero, nunca dividirás en cero. Cortes con los ejes x, respondemos la pregunta, ¿cuándo la función vale cero? Cortes con el eje y, es el más sencillo de evaluar, es reemplazar la x por un cero y nos daría el valor que tomaría y en ese caso. Para las asíntotas horizontales vamos a centrarnos a identificar los grados de los polinomios del numerador y del denominador. Si el grado de abajo es inferior, si la n es menor que la m, entonces una asíntota horizontal será la recta y igual a cero o el eje x. Si los grados son iguales, arriba y abajo tienen igual grado, cuando la n es igual a m, tomaremos estos coeficientes. Entonces, el a sub n, el b sub n, hacemos el cociente entre ellos y eso nos dará la asíntota horizontal. Si el grado de arriba es mayor, la n mayor a m, no tendremos asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales miraremos cuándo el de abajo valga cero, pero el de arriba no. Si hay un valor x en el cual la función del denominador me da cero, en ese caso, siempre y cuando el numerador sea diferente a cero, entonces tendremos una asíntota vertical. Ejemplo. Tenemos la función x menos uno sobre x más tres. Esta función racional se caracteriza porque tiene una asíntota vertical en x igual a menos tres. Recuerden que esto daría cero si la x vale menos tres. Nunca dividirás en cero, cero en principio no puede ir en el denominador, por lo tanto, x es diferente a menos tres. En el dominio serían todos los reales, salvo el menos tres. La asíntota vertical es cuando el denominador vale cero. En este caso, se daría cuando x vale menos tres. Asíntota horizontal, como son del mismo grado, en este caso, haríamos el cociente uno dividido en uno, que acompaña la x de mayor grado. En el caso, el uno sobre uno nos daría uno. Pintamos las asíntotas. Identificamos el corte con los ejes. Para los cortes le damos a x el valor de cero y si reemplazo la x por cero, me daría menos uno sobre tres el valor de la y. Ahí tendríamos el punto de corte con el eje vertical. Corte con el eje horizontal. Miraríamos cuando la y vale cero. La y vale cero si x menos uno igual a cero. Por lo tanto, en x igual a uno, tendríamos el corte con el eje horizontal. Para analizar la gráfica, vamos a aplicar el método del cementerio. Este consiste en trazar una recta, identificar dónde la función vale cero o dónde el denominador vale cero. Acá lo pinté en un hueco, pensando en que en el dominio no está incluido el menos tres. ¿De dónde sale este más? Evalúe la función en un valor que sea más grande que el uno, un valor cualquiera, y en ese caso nos da que la función es positiva. Ser positiva significa que la gráfica debe de estar arriba del eje de las x. Si la gráfica es negativa, si evaluamos, por ejemplo, entre menos uno, menos tres y uno, la gráfica nos daría negativa. Eso significa que, si estoy entre el uno y al menos tres, en ese intervalo, de menos tres a uno, la gráfica debe darnos por debajo del eje de las x. De menos tres hacia la izquierda, la gráfica es positiva, evalúe en un número cualquiera que esté a la izquierda de menos tres y ese cociente, arriba da negativo, abajo da negativo, negativo dividido en negativo, me daría en total positivo. ¿Qué significa esto? Que la gráfica estaría positiva o arriba del eje de las x y teniendo presente que debe de acercarse a una asíntota por este lado y a la otra asíntota cuando se va para el menos infinito. Bajo esa idea, la gráfica nos quedaría más o menos de esta forma. Otro ejemplo, tenemos la función x más uno sobre x al cuadrado menos uno. Para ella, vamos a factorizar y simplificar. Factorizando y simplificando, tendríamos uno sobre x menos uno, pero le agregamos aquí la condición de que x es diferente a menos uno y también x diferente a uno. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en la fórmula original la x no podía valer uno y tampoco podía valer menos uno. Acá sobra escribir x diferente a uno porque se supone en el denominador la x no puede valer cero. Asíntotas verticales cuando la la de abajo vale cero pero el de arriba no. En este caso, la asíntota vertical sería en x igual a uno. Aquí hay que tener presente que si miramos en la fórmula original el de abajo vale cero en uno y en menos uno pero el de arriba vale cero en menos uno. Por lo tanto, el menos uno no lo incluimos en las asíntotas verticales. Asíntota horizontal como el de abajo es de mayor grado comparo lineal y cuadrática. Cuadrática le gana lineal como el de abajo es de mayor grado. entonces la asíntota se va para cero. El cociente se va para cero porque el de abajo es de mayor grado. Pintamos las asíntotas la asíntota vertical y la asíntota horizontal sería el mismo eje x. Corte con el eje de la y le doy a x el valor de cero y si reemplazo la x por cero la y valdría menos uno. Corte con el eje de las x si lo miramos desde esta fórmula cuando este cociente vale cero. Este cociente nunca es cero para que diera cero tendría que valer cero el de arriba pero hay ningún valor de x hace que esto nos dé exactamente cero. Aplicamos el método del cementerio trazamos una línea identificamos donde el de arriba vale cero donde el de abajo vale cero analizamos los signos le damos un valor a la x más grande que uno un valor cualquiera reemplazamos acá nos daría positivo por este lado por este lado nos da negativo y acá nos vuelve a dar negativo si tomamos del menos uno a la izquierda tome por ejemplo menos cinco reemplaza acá y al final le da negativo para cualquier número que tome a la izquierda de menos uno. La gráfica recuerden que nuestra gráfica ¿qué significaba el más? que la gráfica es positiva o sea debe de estar arriba del eje de las x pero acercándose a la asíntota que era el eje x y por este lado se acercaba también a la asíntota. del uno al menos uno del uno al menos uno la gráfica es negativa entre el uno y el menos uno la gráfica es negativa pasaba por el corte con el eje de la y del menos uno hacia atrás la gráfica es negativa ¿por qué pintamos acá este hueco? porque la función original tiene una discontinuidad una discontinuidad removible solamente por ese huequito la x no puede valer menos uno pero podría tomar otros valores otros valores a la izquierda o a la derecha vamos a mirar otros ejemplos para identificar asíntotas en esta función en particular noten que la la fórmula de arriba el polinomio es de mayor grado como ese es de mayor grado no tenemos en este caso asíntotas horizontales para la asíntota vertical miramos cuando el de abajo vale cero en este caso el de abajo vale cero si la x vale uno positivo tenga presente que cuando la x vale uno positivo abajo nos da cero pero arriba no para el segundo ejemplo algo semejante cuando el de abajo vale cero el de abajo vale cero si la x vale uno o menos uno por ello nos sale dos asíntotas verticales asíntotas horizontales como son del mismo grado miramos los coeficientes el dos y el tres los coeficientes que acompañan al término de mayor grado por lo tanto la asíntota horizontal es dos tercios aquí a la derecha vemos las gráficas del primero y de el segundo muchas gracias analizar las funciones racionales y sus asíntotas nos es de utilidad para elaboración de gráficas y para análisis de límites en cálculo diferencial y sus asíntotas